Gumblings Me cago en la leche, todo por un error nuestro No se como estamos en este punto de historia Oh bien Habías llegado a un bosque y estaban matando a Toads Toma, le he pillado por detrás, eso no sirve, no? No, tienes que pisarle Madre mía, llevo sin jugar esto desde 2016 Si Recuerda Que cuando atacas a alguien, pulsar primero el botón del bebé y después el del adulto Ah si, ostras Ostras, no puedo con eso Por que no? Eso me ha sido complicado Ánimo, no es tan complicado como pensabas Eh, uff Eh, te estás cogiendo el truco Si, ya lo ves chaval Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uy, bueno da igual Eh, hacía mucho que no jugábamos a esto, verdad? Hacía un buen tiempo Un mes por lo menos, o más No tanto Hacía medio mes Diría yo Más? Veinte días Venga va, me lo quedo No, no realmente Bueno Sé que la última vez que quedamos sí que jugamos a esto Ah, un fantasma SaiGai Si, está muerto Vale, buenas gracias Baila por Luigi Oh, que sorpresa No señales a tus enemigos cuando los vas a atacar, por favor ¿Qué dices? Hablo con el SaiGai Es... Es mi forma de ser No me juzgue ¿Qué cosa da cuando son invisibles? Porque no parecía que se hubiese quitado Ha sido... Como cuando estás bajando unas escaleras y esperas otro escalón Pero no No lo está No te entiendo Ah, sí, sí No, pero más bien ha sido al revés Ha sido como cuando estás bajando las escaleras y no esperas otro escalón Y... Ese que hay Y casi mueres No sé Ajá A todos nos ha pasado casi morir Sí Yo casi muero cuando nací Joder Eso es chungo Hay gente a la que le pasa Ya Uy El billo, hay que participar La gente nos ha estado diciendo en los comentarios que cojamos el bigote Así que eso es lo que vas a hacer justo ahora, ¿verdad? Sí, ¿cómo se juega eso? Eh... Lo bajas hasta el bigote Uy Bigote Hola, soy de aquí, tú Cuatro Está bien subir el bigote porque no sube de forma natural ¿A qué te refieres? ¿Ves que ahora mismo al supernivel se te suben todas las estadísticas menos el bigote? El bigote es más cero siempre Ah, vale Oh, ya veo lo que dices Espera, ¿Luigi va a ser el único pringado que no? Ostias Ostras Luigi Luigi time Vamos La pantalla sigue estando torcida Seguimos jugando así de mierda Payball juega en el gamepad torcido así que... ¿Qué haces volviendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde tengo que ir? Pa'lante Tira los bebés dentro de... Ostras, que mal Ah, vale, ¿cómo se tiraban? Con... X o Y El botón de los bebés Ya Creo que el maletín te lo dejo claro en su momento No es... Palito maletín Ajá Pum Pum Cien euros Pa' ti, corre, corre, corre Bien Bien Cómo me gusta este videojuego Lo digo sobre todos los videojuegos Bienvenidos a Ampli's Hay que volver, ¿no? No, sigue pa'lante Vale Vale ¿Para qué? Sí, explora Tira los bebés dentro de todos los agujeros peligrosos que encuentres Lol Ya verá, este enemigo me gusta Usa la concha Bueno, no la uses No Pum Oh Es... Es una tubería con patas Me gusta que lo lleve como si fuesen pantalones Sí Eh... No estoy seguro de cuál es el patrón, como lo sabes Creo que si ha avanzado va a atacar a Mario y si ha retrocedido va a atacar a Luigi Oh Pero no... A ver... A ver sería Luigi Bien, parece que esa es la forma Sí Bueno, pero me da igual Se ha tocado con los dos y ya está Ya, pero bueno, está bien saberlo Uy Porque realmente creo que hay un pequeño tiempo de diferencia Entre atacar a Mario y atacar a Luigi Aunque quizás es... Solo una ilusión Vivimos en un mundo lleno de ilusiones Nadie sabe lo que va a pasar Pum-pa-pa-ra-pa-ma-gia Vaya friki Últimamente decimos mucho eso de friki Es guay ¿Tú y yo? ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Quién no empezó? Tú ¿En serio? ¿En serio? Sí Uy, me he equivocado, botón Sí, y quizás deberías haber atacado a Shigui porque ya está súper herido, está a punto de morir Y no lo haces Y no lo haces, bueno No quieras hacerlo Ok, pues ya morirá Oh, en serio, eso ha sido malo Sí, soy un friki, zagot Lo mejor es usar las pastillas cuando estáis todos juntos ¿Qué pastillas? Las pastillas están piñón ¿Qué haces eso? Curan a todos Sí, es que hace tanto que no jugamos que no sé lo que es nada Yo sí, porque pensé, vamos a jugar, debería haber el último gameplay que grabamos a ver ¿Qué eres Luigi? Por fin, sube el stat ¿Tres? 33 Parece el bigote que tiene, ¿no? Luigi es el que más bigote tiene Tiene una polla ¡Guau! ¡Aquí está el humor! Venid a Gumblings.com para encontrar más humor Mira, 14-14, jaja ¿Quién? ¡Aquí está el humor! ¡Súper gratis! Además ¿Queréis más chistes? 11-14, jaja 3 Bueno, porque realmente es gratis este humor, no estamos pidiendo nada a cambio ¡Como Miyamoto! Ostras, ¿no hemos contado eso? ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡La historia de Miyamoto! ¡Eh! ¿No hemos puesto el cronómetro? ¡Ah, no! Sí lo has puesto ¿Ah, sí? ¿Cuánto llevamos? 6 minutos Ah, nos da tiempo a contarte este día 7 minutos Empieza tú Eh... Estábamos viendo un E3 Sí Deberías contarlo tú porque creo que todo se te ocurrió a ti Sí Fue un increíble viaje vivirlo Estábamos viendo el E3 de hace dos años, creo Sí, porque no fue del año pasado Sí, fue hace dos años 2015 ¿En serio fue de 2015? Creo que sí Estamos viendo el E3 Estamos viendo el E3 No estoy seguro, eh Yo estoy bastante seguro Vale, pues sí Porque me acuerdo que en este E3 no fue Ok Y fue en el E3 Ah, claro, en este E3 Nintendo no hizo casi nada No... Bueno... Estamos... He jugado hasta un pelín Así lo puedo contarme más fácil Vale, vale Ostras, yo nunca he jugado Ya está, ya lo estoy haciendo mejor que tú Acierto Estábamos jugando, estábamos viendo el E3 Y no sé por qué, no sé de dónde salió en realidad Estaba Miyamoto ahí super haciendo esas cosas Y... No, de hecho, me suena a que estábamos viendo otra conferencia Porque estaba en... Vale, vale ¿Estabas? Doom ¿Quién es Doom? Estaban mostrando Doom Ah, vale Se ha creado alguien que se llama Doom Oh, y si estaban mostrando Doom es posible que sí que fuesen... No, Doom salió a principios de 2016 Vale Tú me ha llegado con cuerda Eh... Y yo decía que... Que... Que Miyamoto... Se no me acuerdo cómo era exactamente Pero era algo de que... Decía que se iba a su camerino Y que... Ah, sí, que era como... Y que dándole la conferencia de Nintendo Que luego decía cámara Ven, sígueme Ah, sí Entonces el cámara... Le seguía por los pasillos y todo por el camerino Vamos, que nos vamos al backstage Que nos vamos al backstage Que tengo una cosa, mira Y que... Que tengo un montón de hombres enormes Que no me acuerdo... Pero que tenía un montón de gente... De hombres super grandes en el camerino No sé por qué Debo decirte que tengo la... La... La memoria super viva de... De tú contando esto con Doom Mientras veíamos Doom Ostras Era super raro Pero me acuerdo que decías... Eh, mira, mira, mira Tengo aquí un montón de gente Y... Y tenía una especie de catchphrase Pero luego tenía la... La catchphrase Pero tenía algo antes Y el caso es que... Salió la... El meme de que Miyamoto Está tumbado en el suelo Y dice... No quiero nada a cambio No me acuerdo... Es que no me acuerdo cuál fue el contexto Pero lo utilizamos bastante a menudo, ¿no? Sí En plan, Kojima y Miyamoto interactuaban Ah, sí Era Kojima y Miyamoto Sí, sí, era Kojima y Miyamoto Y se veían en el backstage Y... Y... Y eso Y Miyamoto siempre decía que no quería nada a cambio Y se quedaba tumbado en el suelo Y me acuerdo que estuve un montón buscando fotos de Miyamoto tumbado en el suelo Es verdad Y no hay ninguna Hay una sentado Yo te ayudé también a buscarla Sí, pero no había... Mira, este puzzle es súper estúpido Vas con los bebés dentro del árbol Expulsan la llama Vas con los adultos fuera del árbol Y expulsan la llama ¿Sí? ¿Y qué? Y se mezcla todo en el centro para una llama súper rica Ajá Eh... Es muy gracioso El... ¿Es muy gracioso el qué? El... El... El famoso juego de cartas Cartas contra la humanidad La traducción española Eh... Stay on fire Lo tradujeron como estar en la llama En lugar de... Ah, eso me suena así Sí ¿Por qué te has acordado de eso? Ah, por el fuego Sí, porque he dicho ya más rápido A ver cómo va el gameplay de Captain Toad Ah, ya está Por si no lo habéis visto os recomiendo verlo porque es muy bueno Una persona dice... Frank Cough dice... Así es como empieza un verdadero gameplay Soy Itoad Trechor Tracker Es como hablas Gracias Es verdad Dices Trechor Tracker Eh... Te he gastado dos conchas para... Para hacerlo fatal Lo siento Da igual Sí, es... Es nuestro... Es nuestro team, no tuyo Hostia... ¿Por qué... Te cuesta tanto morir? ¿Qué te he hecho? Que hay que acabar este Gumbly Que ya vamos a acabar el Captain Toad Qué corto ¿Este cuánto dura? ¿Este dura más? Oh sí, este dura muchísimo Hostias, ¿no? Me gustaría poder jugar hasta el final Me gustaría poder jugar hasta el final Pero creo que estabas diciendo de tomarnos un descanso en realidad ¿Llevar cierto punto? Sí Claro, supongo que igual, ¿no? Bueno, depende Yo diría intentar llegar hasta el final De una vez Si nos notamos que nos cansamos O si notamos que a vosotros no os gusta Pues a ver... Estamos a vuestro servicio Esas cosas subs O que nos vea esto Eh... Decirlo también en los comentarios Ese tipo de cosas En plan... Esto ya empieza a cansar O... O... Moraría que cambiaseis más de Gumbly O... Por favor, no dejéis esta serie Lo que sea Está bien Así nosotros sabemos Porque... Yo que sé Si todo el mundo coincide en algo Igual es que no lo... No vemos Lo que está pasando Así que sí Claro, al fin y al cabo... Ya sea comentar Donadnos en Patreon Lo que queráis Podéis donarnos menos 3 euros Quedaos con nuestro dinero Ahora Patreon tienes a Feature Sería horrible Para mucho... Quiero todo tu dinero Aceptar Dios mío No sube... Donas menos 5 vídeos por... Menos 5 euros por vídeo Ajá No sube... No sube nunca un vídeo El autor Porque vamos... Eso que quieren... ¿No? Las grandes multinacionales Sí, Youtube Con nuevos algoritmos Sí... Dios, cuánta polémica Polémica máxima en este Gumbly Ostias... ¿Cuándo va a acabar el fuego? Cuando llegue a 6 Van 3 en... En el gran pot En el siguiente Gumbly entonces No, no, no... Vamos... Vamos a acabar esto, anda No... Chico... No... O sea, te queda poco Pensaba que te quedaba mucho Sí, 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 queda poco A ver... Otro más No es tan incómodo como parece manejar así el... Ah, manejar... Ah, vale, ya veo No me había fijado hasta ahora en cómo funcionaba esto Ya, porque estabas concentrado en... Es normal... En contar fatal lo de Miyamoto Sí... Es una pena que... Que no recordemos bien como era, pero era muy divertido Creando Así que creednos Sí Reiros Ja, 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 ja Ja, ja, ja Mira para lo que queríamos el... Yo la tengo reservada en X La Switch ¿Cómo que la tienes reservada? Sí, porque este Gumbly se está publicando en el 2017 Ah, de verdad estás tan convencido de reservarla No, en realidad no Ostras Has visto hemos causado un incendio forestal Es que mal Es como el vídeo del avión que se estrella ¿No te has visto un vídeo de un avión pelotado por un robot? Toma, ninja Toma ya Eh... Bueno, el siguiente Gumbly entonces Esperad que se reúna la familia Joder Bueno Eh... ¡Tiempos felices! Y vosotros también ¡Sed felices! ¡Adiós, Mario y Luigi! ¡Os desean una feliz Navidad! Nickelback